¿Conoces la renuncia silenciosa? Si no la conoces, te la cuento y probablemente estés pasando por esto. El paradigma laboral ha cambiado mucho en los últimos años, impulsado por fenómenos como la gran renuncia con una gran masa laboral cambiando de empleo. O la renuncia silenciosa, una dinámica que tal y como describió el Foro Económico Mundial, consiste en hacer lo mínimo posible solo para mantener el puesto de trabajo. Esta última ha hecho saltar todas las alarmas por el gran impacto que está teniendo en la economía global. La renuncia silenciosa surge como respuesta a una combinación de condiciones laborales que no satisfacen a los empleados y una situación económica que de la misma forma les impide dejar su puesto de trabajo. Según un informe realizado este 2023, publicado por la consultora Gallup, el 59% de los trabajadores de todo el mundo se encuentran en esta situación de renuncia silenciosa. Gallup establece tres niveles de implicación para los empleados, empleados comprometidos, no comprometidos y activamente desconectados. El estudio considera a los no comprometidos y activamente desconectados como empleados en situación de desmotivación y, por tanto, sensibles a la renuncia silenciosa. La consultora estima que seis de cada diez empleados de todo el mundo estarían en esta situación de compromiso mínimo con su empresa. Estrés y salario como principales detonantes. El 44% de los empleados consultados indica que sufre de estrés durante la mayor parte de su jornada, mientras que el 28% vincula su falta de compromiso con la empresa con su salario. Esta baja de productividad se registra principalmente en empresas con menos de 10 empleados, que no siempre cuentan con recursos para mejorar las condiciones de sus plantillas. En cambio, aquellas con plantillas entre 250 y 1.000 empleados cuentan con recursos, con planes que forman y concilian, dejando mejores porcentajes en productividad y eficiencia. El 51% de las personas encuestadas buscan un nuevo empleo de forma activa o pasiva y lo consideran una buena forma de mejorar sus retribuciones, aunque el bienestar y las oportunidades para crecer profesionalmente son cada vez más apreciadas por los empleados. Soy Felipe Martínez y te traigo datos curiosos acá en San Carlos Online.